Vestida de color de rosa Con tu cuerpo santo te abrazaste a mí Bajabas con amor tu cara como avergonzada cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara cuando te cante Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú Tus pocos ojitos traviesos se han quedado impresos en esta canción Te pido otros treinta besos pa' llevar los besos en mi corazón Te quiero con amor profundo, no hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos que te voy a dar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Gracias por ver el video.